Hola y bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos súper bien y pues un domingo más estamos aquí juntitos en este canal creativo. Bueno, bueno, bueno. Hoy no os traigo ningún tutorial ni ninguna acuarela. Hoy os traigo pues las novedades que van a pasar durante todo el verano y también al final del vídeo pues os comentaré que tenemos un sorteo aquí en mi canal de YouTube. Así que bueno, no me enrollo y vamos a empezar. Bueno, para comenzar os voy a contar lo que va a pasar con el canal este verano. Como muchos de vosotros ya sabéis porque os lo comenté por Instagram, estoy preparando el segundo curso de acuarelas nivel intermedio y avanzado en la plataforma de Udemy y si Dios quiere lo subiré para primeros de septiembre. Entonces, ¿qué pasa? Como estoy muy liada grabándolo y prácticamente quedan ya muy poquitos meses para que salga, pues he pensado no subir vídeos. Pero lo que me ha pasado es que me han llegado varias colaboraciones con marcas, entonces esos vídeos sí se van a subir aquí en el canal. Para este mes de julio sí voy a subir algún que otro vídeo pues en colaboración con estas marcas. Además van a ser unos productos que os van a encantar. Y para el mes de agosto pues no habrá vídeo. Pues eso básicamente es lo que va a pasar con el canal. Y también deciros que os quiero animar a todos los que estéis interesados en hacer mi curso online de acuarelas nivel principiante e intermedio por Udemy, pues abajo en la cajita de información os dejo el 20% de descuento para que lo hagáis. Además, pensar que ahora para verano es una época genial y lo vais a disfrutar muchísimo. ¿Por qué os digo esto? Porque a primeros de septiembre vamos a sacar como el segundo nivel. Entonces va a ser un curso un poco más complicado y realmente pues lo ideal es que hayáis hecho primero el de principiante y nivel intermedio. Por eso os lo digo. También si queréis podéis hacer en septiembre los dos módulos y no habría ningún problema. Dicho todo esto vamos a pasar al sorteo. ¿Qué será? ¿Qué será? Y voy a sortear dos de mis cursos online de acuarelas por la plataforma Udemy. Uno lo voy a sortear por aquí por mi canal de YouTube y otro por mi Instagram que os lo dejo por aquí. Entonces, ¿qué tenéis que hacer para participar? Pues simplemente primero estar suscritos a este canal, darle a me gusta a este vídeo y comentar abajo en comentarios lo que queráis. Y para participar por Instagram pues ahora en un ratito subiré una foto y también pues os diré cómo participar. El sorteo es internacional, podéis disfrutar de este sorteo desde cualquier parte del mundo. Podéis participar tanto en YouTube como en Instagram. Si participáis por las dos partes pues tendréis más posibilidades de ganar. Así que nada chicos, pues eso es todo por el vídeo de hoy. Sé que ha sido un poquito más cortito, pero la verdad que estoy hasta aquí. Estoy súper ocupada con el curso online y os lo quiero traer ya sí que sí. Me va a dar mucha pena estar subiendo muy poquitos vídeos por aquí, pero yo creo que es súper necesario para que el curso online esté listo para septiembre. De todas maneras no os preocupéis porque yo por mi Instagram subo historias casi todos los días, subo fotos, hablo con vosotros, hacemos votaciones, en fin, por ahí estoy muchísimo más activa. Y poco más. Os espero por eso, por mi Instagram, por si también queréis participar en este sorteo. Así que nada, que tengáis una gran semana, un gran verano y nos vemos la semana que viene por aquí por YouTube. Adiós.